Según ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones, la producción de eléctricos en nuestro país durante el año pasado se triplicó alcanzando casi las 56.000 unidades. Durante 2020 las fábricas españolas ensamblaron unas 46.000 unidades de turismos, lo que significa multiplicar casi por 50 el registro de 2019. La representación de los modelos de propulsión alternativa en nuestro mercado se incrementó en gran medida pasando de un porcentaje de tan solo 2,7% de producción nacional en 2019 a un 7,2% en el pasado ejercicio. Por tipo de motorización se ensamblaron casi 84.000 vehículos híbridos enchufables, sin embargo el resto de propulsiones alternativas redujeron su producción. Poco más de 19.300 fueron de gas natural. También cayó la producción de híbridos no enchufables en un 52,4%. No se produjo ni un solo modelo AGLP. A pesar del aumento de la producción de vehículos respetuosos con el medio ambiente, los gasolina y diesel siguen conformando el grueso de la producción en nuestro país. En 2020 se ensamblaron 1,27 millones de automóviles de gasolina en las plantas nacionales, un 27,3% menos. En cuanto a automóviles diésel, se montaron un 16,6% menos, lo que le permitió a este combustible aumentar su peso en la producción española en más de un punto porcentual. En total, las plantas de producción de vehículos instaladas en España fabricaron 2,26 millones de vehículos durante el 2020, lo que supone una disminución del 16,6% y de 554.000 unidades en comparación con 2019. ¡Gracias!